¿Qué vamos a hacer con estas bellezas? ¿Por qué llegaron a este punto? Hola, hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, cuéntenme. ¿A mí sola me pasa esto? Yo supongo que no. A veces uno no espera tanto y otras se complica, se excede, no se excede todo, como digo yo, que nos desborda. Es tarde de viernes, estuve preparando todo para mañana para la feria, para la garden, así que estoy súper relajada. Y esto ya lo había bajado, estaba en el piso. Bueno, les muestro. Bueno, si yo les muestro así, la maceta, están más o menos bien, están todas o muchas con escapo, miren lo que es eso. Bueno, pero miren acá. Miren hasta dónde van esas. Y esta, al revés, se las estoy mostrando. Miren la parte de atrás. Y acá, esta es la simbiformis variegada. Está hermosa. Bueno. Así estamos. Ya lo vieron, miren lo que es esto. Una belleza. Pero belleza. Ahora miren. Bueno, no es abandono, o sí. Esta planta crece muy rápido, es súper prolífica, así que lo único que hace ella es crecer, 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 crecer. Yo las tengo acá arriba, las agüortias están abajo, pero estas como crecen mucho, yo las tenía acá. Estaban en una estantería metálica que tengo. Claro, y pasa eso, salvo que yo la vaya girando. Que voy a ver si lo hago, que no me gusta hacer eso, pero voy a ver si después de acomodarla, bueno, la vamos a acomodar juntos. Si ustedes me acompañan. Creo que ahí se ve. La reproduzco muchísimo, porque es una planta, lo que dije. Bueno, es una belleza. Entonces, bueno, vamos a meter mano. Voy a tener que cortar, ya no tiene raíces, prácticamente la pobre, así que vamos a separar, que se separa solo. Yo no lo quise, miren, ven. A ustedes les pasa que se abandona, bueno, cosas que pasan. Y no está todo bien en el jardín, así que lo que yo quiero hacer es renovarle el sustrato. Voy a ver hasta dónde. Las plantas están más o menos bien. Me da pena. Ni siquiera la puedo agarrar, porque acá, ella bajó, miren, acá. A ver si yo les voy a mostrar ¿Qué me conviene hacer? Yo creo que voy a cortar todo. Y... O lo que vea. Bueno, ahí les muestro, porque entre las hojas, ella va tirando sus nuevas raíces. Es hermosa esta planta. Mira, miren, yo creo que ya no tiene sentido que yo ponga esto, todo esto, en sustrato. Si acá, por ejemplo, a ver si se ve ahí. Ahí tiene raíces nuevas. Entonces voy a cortar. No me va a quedar otra. Y todo esto va a ir a la compostadora, ¿sí? Seguramente avance. Pero, bueno, yo nunca digo que tenga un jardín perfecto, porque no lo es. Algunas no tienen raíces. Y están muy etioladas como esta, así que la voy a cortar más. ¿Sí? Está muy etiolada, entonces voy a cortar un poquito más. Y lo que quiero es poner todo acá, ¿eh? No voy a ponerlo en otras macetitas. Directamente se corta, se quiebra el tallo. Si no soy suave. Voy a sacar toda la hoja que vea que va para abajo, porque está etiolada. Bueno, lo que les digo, a mí me da pena, son cosas que exceden a veces, lo que digo. Es una planta que crece tanto, tan rápido. Entonces, bueno, está sana. Ah, es más, creo que, no sé si a las dos, pero la simbiformis variegada sí la hice con ustedes, ¿sí? La, lo armé con ustedes. Directamente busco un poquito donde vea que puede haber raíces. Y corto. A todo esto le voy a poner azufre. Están como con un color diferente porque yo la bajé donde estaban. Tienen un montón de escapos, mi amor. Ella igual quiere crecer. Bueno, les voy a contar que tengo vecinos nuevos. Las dos casas que me rodean, digamos, de adelante. Y cuando tocan el timbre de mi casa o de la casa de al lado, se escuchan perros. Si no me equivoco, las dos familias tienen perros. No es envidia. Pero lo extraño, obviamente, ya sabemos. O sea, lo escucho ladrar, escucho ladrar a los perros. Que patas no ladraba, ¿eh? O sea, no ladraba porque tocaba en el timbre ni se enteraba. Estaba re pancho, mi gordo. Pero no me quejo, no digo que injusto. No puedo decir que injusto porque yo tuve la suerte. Fui afortunada, sí, ya lo sabemos. Cada vez que un bicho viene a mi vida, todos rescatados, yo soy afortunada. Así que agradezco al universo, eso desde ya. Pero bueno, nada, lo tenía que contar porque... Bueno, acá tiene una raíz re... No están viendo. No están viendo. Los quería mirar para contarles. Lo que sí ven, si no me equivoco, detrás mío... Bueno, el rincón azul ya lo saben. Quiero ver hasta dónde hay raíces. Después vemos cómo la acomodamos. Lo que sí ven son los semilleros, ¿sí? Ya veo que los ven. Está creciendo todo a una velocidad. Hoy hablaba con algunas compañeras, amigas. Y qué lindo que es ver cuando empieza a brotar todo. Qué belleza. Cosa. A ver, qué belleza que nosotros nos podamos tomar el trabajo de observar y de disfrutar de eso. Es decir, un arbolito que estaba pelado totalmente en invierno, que perdió todas sus hojas, que ahora en esta época del año esté mostrando sus primeros brotes, es maravilloso. Y casualmente lo comentó una amiga y yo dije, sé que por ejemplo a Carolina... Carolina es una amiga, suscriptora, pero es de Costa Rica. Entonces le pregunté, ¿a vos no te pasa eso? Es decir, me decida que... ¡Ay, mi amor! ¡Me asusté! ¡Gorda! ¡Ay, espero que no hayas estado hibernando! Miren, ¿la ven? A ver, ahí. Es una oruga de la mariposa espejito. ¡Qué pena, gorda! Vení. Te voy a poner... Yo sé que ya no se alimenta ahora este proceso, o sea, esta etapa, este estadio que tiene esta oruga. Bueno, la voy a dejar ahí. Ahí vemos. Ahora la muevo. Me pedí un susto. Yo la pongo en la única planta que tengo. Yo ya les conté. Los tengo que mirar. Bueno, cosas que pasan y que me maravillan. Vení, gorda. Ahí está, para que la vean, ¿sí? Bueno, gata peluda le decimos en general a todas las orugas que tienen esos pelitos, pero esta no es urpicante. Y se va a seguir cayendo. Así que vení para este lado, gorda. Bueno, decía, hay una planta nutricia u hospedera de la que ella se alimenta, solo de esa planta, la mariposa espejito. Voy a tratar de mostrarles. Yo ya la estoy pintando en macetas. Voy a mostrarles cómo es la mariposa. El tema es que se alimenta de una sola planta, que yo estaba contenta. Bueno, la voy a dejar. Porque si no, y ahí viene la abeja también. Ahora la voy a poner ahí. ¿Se acuerdan que ya vimos una? Bueno, después vi una en el patio. Dije, no puede ser esa que vimos en videos anteriores, que cuando fui a ver, yo la agarré, la vi en un cajón de tomate, la agarré y la puse en una maceta. Cuando fui a ver en la maceta ya no estaba, es decir, que se movió. Al otro día encuentro una en el patio, o sea, abajo. Y dije, esto no es normal, es decir, no es la misma, no creo que haya bajado escalón por escalón. Bueno, se podría haber caído si trepó por la baranda. Bueno, subí y la puse al lado de la nutricia que se llama Burukuyá, con M de larga. Burukuyá, pasionaria, que es preciosa esa flor. Voy a tratar de dejar. Bueno, el tema es que no se quedó, no se agarró. Yo dije, al otro día voy a encontrar la planta, lo poquito que hay de planta pelada. No, evidentemente están en un estadío y yo la perdí. Ah, no, ahí está. Está pasando por el proceso, yo supongo, de buscando un lugar para transformarse después en pupa y después hacer su eclosión, su transformación, su metamorfosis a mariposa. No sé, bueno, yo la dejo. Sí puede pasar que la coma algún otro bicho. Por ejemplo, siempre me acuerdo de alguien cuando yo mostré que acá había época cuando riego, andaba revoloteando una avispa. Y alguien dijo, las odio. O sea, me la imagino la cara. Era escrito, pero yo me la imagino. Las odio porque se comen las orugas de la mariposa monarca del sur. A ver, no podemos tener mariposa monarca del sur y no entender que esa avispa se tiene que alimentar de lo que se tiene que alimentar. No sé si se alimenta exactamente o exclusivamente de la oruga. Bueno, son procesos. La biodiversidad es lo que pasa acá. Bueno. Voy a avanzar. Supongo que... Bueno, las maravillas que pasan acá y que yo disfruto. Ojalá que no aparezca otra porque me daría pena molestarla. Pero bueno. Bueno, miren. Un bebecito. Terminé. No sé si va... Supongo que van a seguir su proceso normal de floración. Puede ser que se resientan porque se estresa mucho porque estoy haciendo un desastre. Pero ella ya estaba en el aire, ¿se entiende? Es decir, esto ya era así. No tenía nada. Así que bueno, voy a seguir limpiando las otras dos. Tres. Esta. Esta. Y esto. Vamos con esta. Y después la idea es... Ver si... Renuevo sustrato. Ah, estas creo que son otras. Sí, esto es otro. Uy, qué lío hice. Bueno, no importa porque ya veo que están súper enraizadas. No sé si llega a ver, ¿no? Así que ahora vamos a poner una macepita linda. Vuelvo a poner ahí. Vuelvo a poner ahí. Miren esa bellecita, cómo se ven las raíces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí vamos con esto. Ah, esta le cayó la lluvia. Qué pena. Qué pena. Se los vamos a poner por separado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viva en Costa Rica. Su clima es estable. Entonces no tiene las tres estaciones. Lo que sí... Entonces yo le preguntaba, vos no estás acostumbrada a disfrutar. Que pase no quiere decir que uno lo disfrute. ¿Qué quiero decir? Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de asombrarnos todo el tiempo, porque esto era un palo. Ahí les muestro, por ejemplo, algo que tengo acá. Era un palo pelado y ahora resulta que tiene brotes. Eso es maravilloso. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de asombrarse y disfrutar y sentir ese placer de darse cuenta cómo va girando. Cómo la vida transcurre y cómo... ¿Qué hacemos nosotros? O sea, pasó el invierno, ya llegó la primavera, no llegó todavía. Mañana, mañana teóricamente. Entonces Carolina decía, lo que sí en temporada de lluvia, los árboles se ponen más frondosos. Claro, pero no pierden las hojas. Eso es lo que digo. No todo el mundo presta atención porque vivimos a mil. Estoy enojada. Les cuento que estoy enojada porque pusieron un cartel de esos que se ven de lejos en una autopista. Yo estoy cerca de la autopista, ya lo saben. El cartel no me molesta, o sí, porque primero hasta que lo construyeron y lo subieron y lo hicieron, ahora les muestro, es grande. Yo desde mi taller, yo me siento y miro. Y antes miraba el cielo. Y esto se va a hacer re largo. Y hace un tiempo veo un tremendo edificio de 22 pisos, que lo vi, que vi todo el proceso, que escuchaba, porque se escucha hasta dos cuadras. Y ahora me contamina la visual ese edificio. Bueno, ahora me contamina la visual, pero además tengo una contaminación lumínica de ese cartel. Porque los reflectores que tienen, que enfocan al cartel a la noche, acá, parece de día. Bueno, exagero, no, parece de día. Pero yo miraba estrellas, el cielo, y ahora no. Tengo un cartel de noche que está ahí. Bueno, ven el edificio, en un tanque de la casa del vecino. Bueno, otro edificio. Y ven ese cartel. Bueno, de noche, no saben lo que ilumina. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero son esas cosas de vivir en la ciudad, en las grandes ciudades. A limpiar. ¡Gracias! 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 Bueno, miren, es una planta, acá había puesto todas las que eran, digo, eran variegadas. Es una planta que, aparentemente, se revierte, ¿sí? Se le va al variegado. Así que, bueno, igual la voy a mantener separada. Miren lo que son esos escapos. Miren qué bonita que es así. Pero miren acá, qué cosa fea. Bueno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, primero, es un iris, el único iris que tengo es el neomarica, el iris del caminante, que es hermoso, que vive con sus hojas verdes todo el año hasta que florece una vez al año, un día y cierra. Pero es hermoso cuando explota todo. Bueno, este es amarillo, floreció una vez, lo traje de intercambio y no más. Así que vamos a trabajar con él. En realidad voy a trabajar con él porque, ah, primero, acuérdense, no tengo sacayullos, lo perdí, evidentemente, ya va a aparecer en algún lado. Y lo que quiero hacer, bueno, primero... La maceta, por supuesto que la puedo romper, pero yo creo que va a salir todo esto junto. Esto, este esquejito, no es un esqueje, perdón. Este es un pelargoño en un malvón, no sé qué color es. La semilla voló y ahí está. Y lo dejé. Y esta crasulita, que sí la vamos a sacar, que creo que la debo haber puesto yo. La crasula perforata gianfor, después vemos dónde la ponemos porque la tengo por todos lados. Y a este, bueno, vamos a ver si... Si quiere salir todo. Y lo voy a hacer porque prometí, como ven, no estoy usando... Ahí va. No estoy usando plato, decía. Miren lo que es la maceta. Bueno, ahí se está acomodando, no, no se está acomodando nada. Bueno, la fuerza de estas raíces. Lo que yo voy a hacer es sacar lo que pueda. Pobre. Bueno, vamos a aprovechar a cortar esta, porque esto supongo que es lo que le voy a regalar a alguien que me pidió. Y... Era lo que quería. Y voy a cortar. No voy a esperar a hacer cosa rara. Simplemente estoy sacando lo que es tergopor. O separar. Así, muy bien. Pero acá hay una... Que viene por acá abajo. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Y bueno, evidentemente es una planta que necesita espacio. Que por eso no volvió a florecer. Tiene pinta de querer florecer. Como no es tan grande la planta, le voy a pasar esta bellecita. Ay, ahí hay uno. Miren, esa cosita hermosa. Vamos a revolver esta maceta por ahí. Y no sé si no le regalo el pelargonium que va ahí. Lo que voy a hacer es limpiar bien. Y así va. No voy a cortar más. ¿Se entiende? Después que esa persona... Acá esta parte se puede cortar. Esto. Pero no voy a cortar para no correr riesgos. Y que cuando lo ponga en suelo seguramente... Bueno, ya lo tenga así. Esto se va. Y ahora viene el tema. ¿Dónde ponemos esta cosita? Bueno, mi idea es la siguiente. Ya les muestro. Pero primero vamos a seguir sacando todo el... Pobre, necesito espacio. Bueno, no está todo bien en el jardín. Ya sabemos. O por lo menos en el mío. Y yo comparto con ustedes. Esto lo podría separar. Pero me parece que no. Lo dejo así. ¿Qué opinan? Para ver si me florece. Yo creo que está bien así. Y a este gordito... Ahí. Bueno. Limpio acá y les muestro. Miren. Mi idea es ponerlo acá. ¿Por qué? Porque... Con la fuerza que tiene la raíz. Y me sigue quedándote algo por... Evidentemente, en un lugar que esté más contenido va a estar bien. No sé si estoy haciendo bien, pero no tengo más macetas grandes. Así que lo pongo acá. Vamos a llenar de tierra. Pero en este caso, la tierra que le vamos a poner... El sustrato que le vamos a poner es un sustrato mucho más orgánico. Tiene composta, tierra de jardín. Y perlita. La composta ya tiene humus. Bueno, espero hacer las cosas bien. No tengo idea. No sé cuánto más va a ir abajo esto. A ver, gordis. Vengan. ¿Qué opinan? Este acá. Y el otro del otro lado. Le vamos a sacar esta hoja. Ahí. Esto parece raíz. Así que lo estoy poniendo en el centro. Para que tenga espacio. Y ahora en un costadito vamos a poner... Ahí está, chiquita. ¿De qué lado? De este. Venga, mi amor. Póngase bonita. Y necesito que me regalen flores. Para saber que están contentas y que están bien. Porque si no me regalan flores, sé que la están pasando mal. Que algo les está faltando. Y me deprimo. Se supone que no hay que enterrar tanto los rizomas. ¿Sí? Vieron que esto está bien arriba. En la superficie. El tronquito ese. Que es un rizoma. No sé. Me parece que en esta maceta va a quedar bien. Es una maceta de cemento. Re pesada. Muy pesada. Demasiado pesada. Y al ser firme. Bueno, en este caso no va a poder... Deformar la maceta. Y como le estoy dando espacio. Le estoy renovando sustrato. Tal vez... Le guste. Bueno. Miren. Así quedó. No sé dónde lo voy a poner. Pero ahí va. De verdad pesa un montón. Bueno. Espero les haya gustado. No ponerse mal. Yo disfruto. Lo que está mal, está mal. Y tratemos de meter mano. Y arreglarlo. Y si no, tampoco nos vamos a poner mal. Porque no podemos con nuestras vidas. Son nuestros jardines que crecen y crecen y crecen. Esto me encantó. Bueno. Lo imagino florecido. Gracias de verdad por estar ahí. Ahí. Bueno. Mi rincón azul. Que ahí va tomando tonalidades de azules. Gracias de verdad por estar ahí. Abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Para todas, para todos y todes. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.